Buenos días, ¿Me oyen? Buenos días, amados hermanos. Capítulo siete de jueces, ¿No? En el versículo doce del capítulo siete, quiero empezar por ahí, dice, los madianitas, los amalecitas y los orientes estaban acampando en este valle, eran tantos hombres que parecía una plaga de langosta, y parecía que había tantos camellos como los granos de la arena del mar. Entonces yo digo que aquí había un enjambre de gente, ¿Sí? Muchísima gente había en ese entonces, o eran muchísimos los soldados, a quienes los israelitas tenían, que los israelitas tenían que combatir, ¿Sí? Era mucha gente, y no sé, pero yo siendo soldados, y me doy cuenta de la cantidad de gente a la que voy a enfrentar, pues necesitaría un ejército grande también, ¿No? Más o menos para que, para que estuviera a la par. Ahora sí, vamos al versículo uno, dice, muy temprano, Uruguay, o sea, orillas del río Jarop, el campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle, al pie del monte de Morel. El señor le dijo a Gedeón, te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tienes muchos hombres en tu ejército, y no quiero que los israelitas me olviden, y crean que ellos solo se han salvado. Y esta es una de las frases que yo quiero que nos llevemos hoy. Dios no quiere que nosotros consigamos las cosas, ¿Sí? O no por lo menos que nos llevemos ese pensamiento sin antes adorar a Dios. Él quiere que lo reconozcamos en todo momento, en cada uno de los logros que nosotros alcanzamos. A veces la gente, la gente consigue cosas, descubre cosas, la mayoría de de los científicos, pues, no creen en Dios por eso, porque creen que ellos son los únicos que han alcanzado eso. Entonces, en este en este sentido, Dios dice, no quiero que los israelitas piensan que es por su propia fuerza que ellos han conseguido la victoria. Quiero que sé que me reconozcan como Dios. Dice aquí versículo tres. Así que llama a tus hombres y diles el que tenga miedo puede irse de aquí y regresar a su casa. Y fueron veintidós mil hombres, pero todavía quedarían, quedaron diez mil hombres. Imagínense, veintidós mil hombres, todos con miedo de vivir a la guerra, a una guerra que ya no hay vuelta atrás. Oye, vamos a la guerra, pero el que tenga miedo que se vaya. Tremendo, ¿no? Este, ahorita que, que a propósito de la guerra que hay ya entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Lo que uno escucha así en las noticias es que a Rusia quizás le ha quedado grande invadir a Ucrania, siendo Rusia poderosamente, llamándolo así, en el área militar y de armas y todas esas cuestiones, ¿sí? Es lo que dicen los medios de comunicación. Yo la verdad que cuando veo las fotos de esas ciudades destruidas, yo digo pues, no se le ha hecho tan difícil. Pero aún así quizás no han conseguido el objetivo que ellos quieren lograr, ¿sí? Y hoy en día el mundo, los países que se creen con más fuerza son los que, los que más bombas atómicas tienen, más bombas nucleares tienen, ¿sí? Ahí está radicada su fuerza, o por lo menos eso es lo que ellos creen. Pero aún así Rusia con tanto poderío militar que tiene, pues, dicen los medios de comunicación, ¿no? No, no soy el dueño de la verdad para afirmar eso. Que no ha podido lograr su objetivo en Ucrania, ¿sí? Y también los medios de comunicación muestran a a a un presidente de Ucrania, por ejemplo, valiente del hombre, ¿no? Porque históricamente en situaciones como esas muchos presidentes han abandonado a esos países, los países. Y este hombre está ya, está ya metido, enfrentando, luchando, ¿sí? Pero el punto, el punto que quiero notar aquí a a a propósito del miedo de estas veintidós mil veintidós mil hombres que estaban ahí a las puertas de una guerra, que tuvieron miedo y se retiraron, ¿sí? Y quedaron diez mil, y aún así Dios dijo, epa, esto es mucha gente todavía. Y si se hubiese ido primero al campamento a ver el enjambre de madianitas, de amalecitas y toda la gente del medio oriente que dicen que eran muchísima gente y que tenía tantos camellos como la arena del mar, si Jehová no hubiese visto eso primero antes de que de que Dios le dejara escoger a los hombres y que los redujera hasta trescientos, yo creo que Jehová también se llena aún más de miedo, ¿sí? Pero, pero el propósito de Dios es que, es que nosotros reconozcamos que son las fuerzas de él, que es por él que nosotros conseguimos victorias, que es por él incluso que pasamos por pruebas, por duras pruebas, ¿sí? Pero Dios nos da la victoria, esto era tremenda prueba para para los israelitas en ese entonces, llegamos a la guerra, con ese cocotón de gente ya que nos va a hacer frente, y nosotros solo somos trescientos, pero, pero así actúa Dios, Dios quiere que nosotros le adoremos, que nosotros le honremos, Dios quiere que nosotros lo reconozcamos como el Dios poderoso que él es, y que él dé cosas insignificantes, él puede hacer cosas muy grandes, como por ejemplo ganar esta guerra, imagínense que ni siquiera los israelitas tuvieron que combatir, tuvieron que entrar en la guerra, sencillamente Dios usó estos trescientos hombres, e hizo que que los enemigos entraran en pánico, en miedo, y se atacaran entre ellos, ¿sí? Tremenda estrategia, yo creo que a ningún comandante militar se le hubiese ocurrido esto, oye, rodéanlo, y hagan mucha huye, toquen todos a su vez las trompetas, que esa gente también tiene miedo, y eso fue lo que hicieron, y reafirmaron el miedo que tenían los enemigos, y empezaron a matarse entre ellos, y a correr, y a huir, pero es porque la estrategia venía de Dios, Dios era el dueño de la estrategia, y yo creo que que el mensaje es que reconozcamos a Dios, que no pretendamos que es por nuestras propias fuerzas que nosotros podemos lograr y alcanzar cosas, si no es, e incluso cuando nos encontremos en situaciones que nosotros uy, creo que esto me queda grande, o creo que no puedo con esto, porque es muy normal que el ser humano piense en eso, a veces enfrentamos desafíos que nosotros nos gustaría retinar, retirarnos más bien, pero ¿qué tal si le creemos a Dios? Dios le dijo a Gedeón, voy a hacer que derrote a los medianitas y a los malecitas, voy a hacer que lo derrote. Y Gedeón le creyó, y por eso fue que también accedió a ir con 300 soldados nada más, o sea, la fuerza no radicaba en el número de los soldados, en la cantidad del ejército que había, la fuerza radicaba en Dios, era el estratega en esta guerra, y igualmente la sabiduría de Dios alcanza para liberarnos de nuestras propias luchas también, y tenemos que creerle y recordarle, ¿sí? Hay ahí una, como una parábola, con la que Dios reafirma la confianza de Gedeón en Dios, en el versículo 13 dice, Dios le dice, mire, acércate al campamento enemigo, en el versículo 13, cuando Gedeón llegó al campamento, escuchó que un soldado le contaba un sueño al otro, el soldado decía, soñé que un pan de cebada venía rodando hacia el campamento de los marianitas, y golpeaba la tienda tan fuerte que la tienda cayó y quedó al revés. Imagínense, un pan de cebada, ¿qué puede pesar un pan? El único daño que puede hacer un pan es si usted no puede comer harina y esas cosas, si tiene un colon irritable, pero con un pan de cebada, atacaron a un ejército, a una tienda de campaña, por lo menos un poco de soldados y destruirlos, y pues la explicación es que Israel representaba ese pan de cebada. Israel era, representaba quizás lo débil, ¿sí? Para, 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 quizás para una estrategia, para un comandante militar, ah no, eso no, nos comemos aquí con yuca, son trescientos, eso es rapidito, pero, y dice el versículo catorce, el otro soldado sabía el significado del sueño y dijo, su sueño sueño se trata de Gedeón, el hijo de Joás, significa que Dios hará que Gedeón destruya todo el ejército madrianista, eso era lo que significa que Dios iba a ser, que Dios es quien estaba haciendo que Gedeón ganara, no era por las, por las propias fuerzas de Gedeón, ni porque tenían un, un ejército de más de treinta y dos mil soldados, no, era porque Dios iba a hacer que ellos ganaran la guerra, era por eso, porque las fuerzas provenían de Dios, y Dios dice, quiero que ellos recuerden que es por mí que van a ganar, y por eso me encanta que seamos cristianos, porque estamos recordando las promesas de Dios, y, y a veces olvidamos el sermón del domingo, no más, hoy estamos a martes, que a veces olvidamos el mismo sermón del domingo, por eso Jesús dice, cada vez que beban de la copa y, y coman en el cuerpo, quiero que hagan memoria de mí, dice Jesús, Jesús quiere que nosotros siempre recordemos que él es nuestro salvador, eso es lo que quiere, que recordemos siempre que él, que Jesús es nuestro salvador, y, y qué sería de nosotros si tuviésemos que, eh, eh, tomar la copa y el pan una vez al año, una vez al año recordaríamos el sacrificio de Cristo, una vez al año recordaríamos que él es nuestro salvador, de esta gran guerra contra el pecado, entonces por eso él dice, mire, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí, recuérdenme como su salvador, y en este caso, recuerdo, eh, Dios estaba diciendo a Jehová, yo voy a ser su salvador aquí, en esta guerra, y a eso es que nos lleva Jesús, entonces, no pensemos, no pensemos que es por nuestras propias fuerzas que podemos ganar la lucha con el pecado, esa victoria nos la da Dios, ¿sí? Pero tenemos que creerle, que él nos va a ayudar, creerle que él nos va a ayudar a derrotar a nuestros propios pensamientos, a nuestra concupiscencia, ¿sí? Que nos lleva a pecar, entonces, este, este es el mensaje, hermano, las fuerzas son del Señor, ¿sí? Reconozcámoslo a él en todo momento, no pensemos que porque tenemos un poderío, tenemos dinero, o nos sentimos súper saludables, es por nuestra propia fuerza, ¿no? Es porque Dios, eh, así nos lo ha prometido, y Dios es quien está luchando con nosotros, y Jesús es nuestro salvador, tenemos que creer en él, ¿sí? Y no dudar, no dudar en ningún, no dudar en ningún momento en que, en que vamos a perder la guerra, y si sentimos que la vamos a perder, buscamos, busquemos a Jesús, busquemos a Dios, ¿sí? Que es el que va a pelear por nosotros, amén. Vamos a orar, amados hermanos. Padre de la gloria y de bendito seas por siempre, Señor, te damos las gracias, Padre, por, por el nuevo despertar que usted nos permite tener, Padre, por la vida, por la salud, Señor, gracias por perdonar todos nuestros pecados, Señor, y gracias por dejarnos tu tantas palabras, Señor, para nosotros alimentarnos cada mañana, Padre. Gracias por este espacio, un café con Dios, Padre, porque permite, Señor, que nosotros estemos en comunión, y, y estemos meditando siempre en tus escrituras, Padre, que es lo que nos alimenta, Señor, y es lo que nos alienta, Padre, para, eh, seguir creyendo, Padre, en tus promesas, seguir reconociéndote como el único Dios poderoso, Padre, y, y seguir reafirmando y confirmando que somos tus hijos amados, Señor. Bendice a cada uno de, de nuestros hermanos que está conectado en este momento, Señor, a cada uno de sus familiares también, Señor, y, y provee, Señor, sanación para, eh, nuestros enfermos, Padre, que están en, en esta lista que nosotros siempre tenemos, Señor. Te amamos, bendito Dios, te bendecimos, y que oramos en el nombre santo y glorioso de tu Dios Jesús. Amén.